Seguimos en Promover con la conducción de Miguel Ángel Núñez. Y este es el segmento de Comida Saludable. Vamos al encuentro de Talita Chef, Esmeralda y la producción de Fede Ribeiro. ¡Aloja Talita! ¡Aloja Miguel Ángel! ¡Aloja familia! Soy Talita Chef y Esmeralda. Hoy vamos a hacer una receta distinta. Como nos caracteriza siempre algún condimento que tal vez no conocías o no sabías si se podía incluir en la cocina, como es la ortiga. Vamos a hacer unos canelones de garbanzos rellenos, de una pasta de garbanzos y ortiga. Todo muy rápido, todo casi exprés. Podés cocinar esta receta con tus hijos, con la familia, porque realmente es muy fácil. Y arranca por la masa, que vamos a hacer una masa tipo crepe, muy suave el paladar, que arranca así, con harina. Esta es harina orgánica, que vamos a tamizar previamente para evitar los grumitos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo quedan los grumitos? Ahí se fue con una mezcla de... Yo acá tengo una mezcla de harina integral y harina 4 ceros. Por otro lado, vamos a agregarle los líquidos, que son 3 huevos de granjas agroecológicas. Leche de almendras. ¡Dale! ¡Andale! ¡Muy bien! Yo quería agregar... Yo quería agregar un huevo. Bueno, ahora vamos a batir. Esme le va a agregar... Le va a agregar un condimento que a ella le encanta, que es una salsa chile ahumada. Ponele, mi amor. Pero primero la salsa de tomate. Ah, pero la salsa de tomate es para los canelones. Hay que batir acá. ¿Vamos? Ahí está. ¡Pena! ¡Para! ¿Sí? Un poquito de sal. ¡Uy! ¡Eso, eso! ¡Mami! ¡Es un montón! Mami, si pongo mucha salsa picante, seguro que hasta te lo encantaba. Bueno, y luego, antes de usarlo, vamos a nuevamente pasarlo por un colador chino, un colador, el colador que vos tengas, para evitar cualquier grumito que pueda haber quedado. ¡Mami! Nosotros acá ya tenemos uno cocido y vamos a rellenarlo. Pero antes, lo importante, ¿qué va adentro? Adentro vamos a procesar todo en una licuadora, que tengas, multiprocesadora, algún artefacto de potencia, garbanzos que yo tenía congelados. Acá hay una mezcla de especias y hierbas muy interesante, que después sale al final la receta escrita. No te preocupes, pero te adelanto, tiene nueve moscada, tiene ají, tiene canela, laurel, coriandro. Queda muy bien para este relleno. Un poco de sal marina. Salsa de soja orgánica, un chorrito, pimienta, le vamos a poner recién molida también. Y acá vamos, cebolla, morada, ajo y pimientos campanita que tomamos de la huerta. Yo ya tengo algunos pasos adelantados. A ver, Esme, vamos a rellenar juntas. No, esta no es ocupada. Mirá, ya tengo algunos rellenos. No quiero rellenar contigo, quiero, estoy un poco ocupada. Ok, ya tengo algunos crepes ya rellenos. Te voy a mostrar un poco cómo queda. Y luego lo vamos a mandar al horno a cocinar con una rica salsa de tomate. Ahí lo voy a mostrar, por aquí. ¿Ves cómo queda? Entonces relleno, lo damos vuelta y así a la fuente. Lo tengo por acá. Es mi gusto, está con su preparación acá en el medio. A ver si lo ves. Vamos ahora a ponerle la salsa. Que ya te voy a enseñar. Quesito rallado y estamos con estos panelones. ¡Guau, guau! Aún tengo que... Puré de tomates, pimienta negra. Mami, debemos hacer un... Albacca de nuestra huerta. Mami, mami, ¿sabes por qué debemos hacer un pastel de cumpleaños ahora? ¿Por qué? Porque hoy se cumpleaños de Fede. Ah, hoy se cumpleaños de Fede. Vamos a ponerle ajito fresco. Un poquito de sal. Y ahora procesamos. Y nos queda una salsa que... Fijate que expreta, ¿ves? Vamos a correr la salsa de soja. Ahí está. Recesamos bien. Ahí está listo. Ya con esta salsa vamos a entonces ponérsela a nuestros canelones. Que vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero mirá, así al horno. Después vamos a coronar con más hojitas de ortiga, de albahaca fresca de nuestra huerta. Y un quesito rallado de, obviamente, granjas agroecológicas. Muy bien, ¿eh? Me vamos a llevar esto entonces al horno. Mami, puse un poco de hummus de amble. Canelones listos. Vamos a servirlos con pimienta negra. Uy, tengo amble. Bueno, ya lo servimos. Vamos a ponerle albahaca morada, albahaca verde, la clásica de hoja verde. Y, obviamente, unas hojitas más de ortiga. Esto ya lo servimos en un rico plato para degustar juntos. Junto a esmeralda. Y un poco de aceite de oliva. Siempre al final en tus platos un poco de aceite de oliva extra virgen orgánico. Va a hacer que resalte los sabores y le den tu oxidad al paladar. Y integre todos estos condimientos y estas hierbas que usamos hoy. Vamos a degustar junto a esmeralda estos ricos canelones. Esme, mirá qué delicia. Este se me... Ahí está, ahí está. Ahí quedó bien. Le ponemos un poco de aceite de oliva. Pimienta negra. Y unas hojitas. Seguimos con la frescura de la albahaca morada, la albahaca de hoja verde. Y nuestra ortiga riquísima. Familia, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el próximo domingo acá por Flow Canal 7. 21 horas en Promover Junto a Esmeralda. Ahora vamos a degustar esto juntos. Hasta la próxima. Mami. 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 Adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!